El gobierno de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional cuatro iniciativas de ley para crear cuatro empresas que se harán cargo de seguir operando el multimillonario negocio de importación y distribución de hidrocarburos, que antes realizaba la distribuidora nicaragüense de petróleo DNP Petronic, sancionada por el gobierno de Estados Unidos en diciembre de 2019. Las iniciativas enviadas con trámite de urgencia crearán la empresa nicaragüense de planteles de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, la empresa nacional de exploración y explotación de hidrocarburos, la empresa nicaragüense del gas y la empresa nicaragüense de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos. Meses antes, Ortega había ordenado nacionalizar DNP Petronic para poder comercializar las reservas de combustible. Ahora las nuevas entidades serían empresas públicas descentralizadas del Estado, con autonomía técnica, administrativa y financiera, de giro comercial y del dominio del Estado nicaragüense, bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Energía y Minas. El dirigente opositor Eliseo Núñez Morales denunció que cuatro desconocidos dispararon este lunes contra el vehículo en el que viajaban, luego de sostener una reunión con ciudadanos opositores en el municipio de La Libertad del departamento de Chontales, en el centro de Nicaragua. El exdiputado liberal detalló que cuatro sujetos a bordo de un vehículo sedán interceptaron los dos coches en el que viajaban, se bajaron con sus armas y tres de ellos hicieron disparos al aire y uno hacia los carros. Núñez había participado en un encuentro para organizar territorialmente a la oposición, durante el cual también fueron asediados por simpatizantes andinistas. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ofreció al líder estudiantil y ex reo político Edwin Carcache que sea su representante en Estados Unidos y atienda de manera directa temáticas que tengan que ver con los exiliados, además de asistir a reuniones diplomáticas relacionadas con la situación del país. Carcache anunció la semana pasada su retiro de la Alianza Cívica, argumentando razones de autocuido, al tiempo que reclamó los pocos espacios que tienen los jóvenes. El coordinador general de la Alianza Cívica, Carlos Thunerman, informó que Carcache aún no responde a la oferta, pero que sí la recibió bien y afirmó que la valoraría. Nosotros esperamos que él nos comunique su decisión definitiva una vez que él consulte con el movimiento estudiantil al cual pertenece, porque tenemos que respetar los movimientos estudiantiles y él tiene entonces que consultar con el movimiento estudiantil 19 de abril, al cual él pertenece, para tomar la decisión. La Fiscalía de Nicaragua acusó a tres universitarios que se han manifestado en contra del gobierno de Daniel Ortega en piquetes cívicos dentro de la Universidad Centroamericana en Managua. Los jóvenes Kevin Solís, Emmanuel Torres y Gerson Suazo son acusados por el supuesto robo de 600 Córdobas, unos 18 dólares, en perjuicio de José Leonel Suazo Gutiérrez. Kevin Solís fue enviado a prisión preventiva y se emitió a orden de captura contra los otros dos jóvenes. Solís ya estuvo preso durante 11 meses por atrincherarse en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, cuando estallaron las protestas contra el régimen de Ortega por una impopular reforma a la seguridad social. Familiares de Kevin Solís denunciaron que el joven ha sido maltratado en la prisión. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y familiares de los manifestantes detenidos también han acusado a la Policía Nacional y a la Fiscalía de inventar delitos contra los opositores, sembrando drogas y armas para presentar los casos como delitos comunes. En nuestro sitio web les invitamos a leer la segunda entrega de nuestro reportaje especial sobre las migraciones nicaragüenses a Costa Rica, que aborda la realidad de los más de 80.000 refugiados por la represión y persecución política contra la rebelión de abril. Además, en nuestro canal de YouTube puede ver el reportaje en video sobre las condiciones precarias de los refugiados, así como sus esperanzas y sus demandas para volver a Nicaragua cuando se acabe la dictadura de Daniel Ortega.